Y entonces, bueno, vamos a ver los diferentes temas, los más importantes que tenemos actualmente, que son el tema de la pandemia, el tema de los homicidios dolosos y el tema político. En el tema de los decesos por COVID tenemos una situación interesante que sigue de algún modo un esquema, un patrón que se ha dado desde hace dos meses y medio, y que es que los días de martes a viernes los valores quedan por arriba del nivel medio. El nivel medio, cuando se hace un monitoreo, se va recalculando cuando sucede que ocho valores de manera consecutiva quedan ya sea por arriba o por abajo del valor central. En este caso, siempre las series han sido porque han ido superando el valor central, pero tenemos dos meses y medio que ya no se da eso y hemos tenido un valor límite de 485 desde ya dos meses y medio, desde ya hace dos meses y medio. Sin embargo, los primeros dos meses se caracterizaron porque, les decía, de martes a viernes, los valores quedaban arriba del nivel medio y también rebasaban los límites de control. Teníamos alertas negativas, que son los puntos rojos que están ahí, los círculos rojos, y advertencias negativas, que son los que están en color naranja. Nunca se ha dado el caso de que tengamos advertencias positivas, o sea, que estén abajo de la línea verde, y menos alertas positivas que estén abajo de la línea azul. Sin embargo, es notorio que durante los últimos 14 días, a pesar de que sigue el esquema de que se van arriba o abajo del nivel medio, según si es de martes a viernes o si es domingo, si lunes, el sábado, normalmente también queda arriba. Lo que sí tenemos es que tenemos 14 días sin advertencias o sin alertas negativas. Ese es un signo alentador que se ve claramente en la gráfica como en estos últimos 14 días se ven más hacia abajo los valores. Es, por supuesto, que baja el nivel medio. No el de referencia que tenemos nosotros, porque en la metodología nuestra se cambia el valor central cuando, ya les dije, se conforma una serie, o sea, ocho valores seguidos, arriba o abajo del valor central. Pero es claro que el nivel medio ha bajado en estos últimos 14 días. Entonces, el valor medio, digamos, que es real, sino del monitoreo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un avance, sí, un avance que no es así muy notorio, pero es un avance que no deja de ser importante. Por lo menos está contenido este proceso, sí. Eso es muy bueno. Vemos la siguiente. En el caso de Nuevo León, pues tenemos una situación donde se han ido incrementando los niveles medios. Los últimos dos brincos han pasado de 20 a 25 y luego de 25 a 35 y luego de 35 a 44. Ahora tenemos una situación interesante con estos nuevos límites porque no ha sucedido que queden debajo del valor central. Todos han estado arriba y en consecuencia parece que se está conformando otra serie, o sea, ocho puntos seguidos arriba. Pero si ustedes observan, están más abajito. O sea, que el brinco que vamos a dar no sería de 10 o de 9 puntos como en los dos anteriores, sino probablemente de un poco menos. ¿Qué significa eso? Pues de nuevo, que no tenemos signos de avance, pero por lo menos que los retrocesos están siendo menos severos. Esa es la situación que tenemos, más o menos compatible con la que tenemos a nivel nacional. Vemos la siguiente. En el caso de los homicidios, tuvimos una excelente semana porque se registró la segunda alerta positiva en lo que llevamos de todo el sexenio. Ese círculo en color azul, porque registramos 532 homicidios, eso significa que estamos abajo del valor del límite inferior, que es 541. Y si ustedes observan, solamente hemos tenido dos valores abajo de la línea de alerta positiva. Entonces, es una muy buena señal. ¿Y qué es lo que sucede cuando tenemos una alerta positiva? Nosotros terminamos nuestra chamba ahí, pero los que están encargados de los procesos deben de encontrar una muy buena explicación de por qué bajaron y saber si eso lo pueden replicar o si pueden mantener esas condiciones de manera que podamos buscar que esto se vaya finalmente a la baja. Esa es la chamba de los especialistas, los conocedores de este tema. Y yo lamento mucho, la verdad, que nuestros expertos en el tema de seguridad estén jugando a la estadística. Salen en los medios de comunicación hablando de estadística, que es algo que no conocen. O sea, la estadística es para nosotros, para los estadísticos. Y yo les estoy diciendo ahorita que esta semana pasada fue una excelente semana porque tuvimos una alerta positiva. Lo que yo quiero ver en los medios es que alguien de esos expertos, y los voy a entrecomillar, esos expertos me expliquen por qué salió esa alerta positiva y los orienten y sobre todo orienten a las autoridades. Esto va también para los propios expertos de las autoridades, por supuesto. ¿Por qué sucedió eso? Y si se puede hacer algo para mantenerlo. Esa es la dinámica de la mejora, ¿sí? No utilizar los expertices para estar cuestionando al gobierno, ¿sí? O sea, tampoco soy ajeno a cuestionar al gobierno. Por supuesto que yo también lo cuestiono. Pero en este campo, en el campo de especialidad nuestra, nosotros tenemos una responsabilidad. Y es la de utilizar lo que sabemos para procurar que las cosas estén mejor en el país. Entonces, expertos en seguridad pública, digan, por favor, ¿por qué tuvimos una buena semana? Para eso hay que saber, por eso se supone que ustedes son expertos. Hay que saber qué está pasando. Hay que saber qué está pasando con el crimen organizado. Hay que saber qué está pasando con las organizaciones. Hay que saber qué están haciendo nuestras autoridades para poder tener una actionable explicación de esto. Y seguimos con la siguiente, para no extendernos de más. Ya en el tema político. ¿Qué es lo que tiene la gente, los mexicanos, en mente? La pandemia del coronavirus, ¿sí? Después, el caso de Emilio Lozoya. Luego, pero claro, estamos hablando ya de un segundo plano. El caso de Emilio Lozoya, lo más importante es la pandemia, ¿sí? Por eso está en color negro más oscuro y los otros es un tono de gris. El caso de Emilio Lozoya... Bajó de 45, bajó de 45 a la semana pasada, 37. Bajó el porcentaje firmado de 45 a 37. Porque hubo nuevos temas que ya... Por ejemplo, el caso del video del hermano, ahí tienes 4%. Las muertes del COVID, etc. Lo interesante aquí es que los temas que están en la agenda política, pues, son el caso de la corrupción, el caso de Lozoya y el caso del hermano del presidente López Obrador, ¿sí? De Pío. Vemos la siguiente. ¿Cuál es el principal problema del país, en opinión de los mexicanos? Si no es la corrupción, nunca ha sido la corrupción, ¿sí? Es el coronavirus, la inseguridad son los dos más importantes. Luego sigue la economía, la falta de empleo, que es también una manera de expresar el tema económico, ¿sí? Está ahí. Y la corrupción con 8.5. Y es un valor realmente inflado, ¿eh? En general, no ha sido ese un problema en la percepción de la gente. No estoy diciendo que no es importante, por supuesto. Vemos la siguiente. La aprobación al presidente López Obrador. Miren, tenemos un valor, el último, que se acerca a la línea de advertencia. Pero tenemos cuatro valores, los últimos cuatro, donde nos movemos de una casi alerta positiva, porque el punto S está prácticamente en la línea de alerta positiva, ¿sí? Baja y luego se refrena, que significa que siguen en el esquema de tendencia y vuelve a bajar. O sea, estos valores sugieren un desgaste al presidente recorrer la línea desde prácticamente la línea de alerta positiva a la línea de advertencia negativa. Esto habla, pues, de que lo último que está sucediendo no le está beneficiando al presidente, ¿sí? Lo último que podríamos pensar es que se esté fortaleciendo el presidente. Y esto nos sugiere que lo vamos a tener en la medición que vamos a hacer esta semana. Si sigue bajando, querrá decir que se le está revirtiendo el tema de los soya o el tema este de la corrupción al presidente. Querrá decir que perdió la batalla en esta confrontación que yo llamé este zafarrancho de combate de los videos. Vemos la siguiente. La desaprobación, pues, ahí está más o menos, ¿sí? La siguiente. Le quitamos esta información, sí, le pedimos prestada esta información a nuestros suscriptores que son muy amables. Y miren, por ejemplo, el otro punto en el que podríamos ver el efecto de los videos, pues, es que se derrumbaran los partidos. Y ocurre aquí con el PRI una situación interesante. Registra advertencia positiva. Fíjense desde cuándo no tenía un valor así de alto en identificación partidista. O sea, estamos hablando de la gente más identificada con el PRI. El voto duro, duro. Entonces, está recuperando gente el PRI. Y si ustedes ven los últimos cuatro, aquí no hay refrenos. O sea, esto va al alza, ¿sí? Necesitamos cinco para marcar la tendencia al alza. No sabemos si se va a confirmar, pero esto sugiere que esto va para arriba. ¿Quiénes son los que están haciendo que esté creciendo el PRI? Bueno, los baby boomers, ¿sí? La gente de 51 a 67 años. Quienes se sienten identificados con el PRI. Bueno, eso es claro. Y este es el grupo de ingresos. La gente que tiene ingresos mensuales entre 5,000 y 8,500 pesos. Entonces, es uno de los sectores medios, el sector medio-bajo, el que está acercándose al PRI. Y el antipocentro está vacío. Quiere decir que no hay ningún grupo que se signifique por estar en contra de este avance del PRI. Vemos la siguiente. El PAN, en identificación partidista, pues se ve estable, ¿sí? La siguiente. Morena, tuvo una caída, se refrena la caída, ¿sí? Pero está amenazado, pues, de que siga esto cayendo, ¿sí? Por lo pronto está refrenada la caída. La siguiente. Y eso es en identificación. En intención de voto, que es más interesante, porque para ver los efectos de algo, la identificación partidista normalmente no es tan relevante, porque es muy difícil que un FAN cambie de opinión, ¿sí? Sin embargo, como se dio el fenómeno este del PRI, mostré la identificación partidista, pero esto es más importante. El PRI, entonces, ¿cómo se ve? Pues se ve estable, ¿sí? Muy en el valor central, no podemos decir que se esté deteriorando. Vemos la siguiente. El caso del PAN, se le había registrado una tendencia a la baja, y ahora lo que tenemos es, pues, que se revierte. Nosotros decimos que se revierte una tendencia cuando alcanza los niveles previos, ¿sí? Y en este caso, justamente, lo que tenemos, o sea, el daño, pues, que tenía el PAN, ya no está presente. Vemos la siguiente. Y en el caso de Morena, también se refrena la caída, ¿sí? No se alcanza a revertir porque no se va más arriba del valor previo. Está más o menos en la línea límite, es decir, que se refrenó y que se revirtió. Pero, bueno, no está avanzando tampoco Morena. Vemos la siguiente. Con lo anterior, lo que tenemos, claro, es, pues, que no se está manifestando un progreso, un avance de Morena, ni un retroceso del frío del PAN en intención de voto para diputados federales. Quiere decir que la jugada de los videos de Lozoya no está funcionando, o si está teniendo algún efecto, este efecto se está contrapesando, contraponiendo, o se está anulando, por el efecto de los videos del Pío. Entonces, pues, tenemos una situación ahí donde lo que es claro es, pues, que no se está obteniendo el beneficio que se esperaba, el beneficio político. Y tenemos otras gráficas que indican también cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, López Obrador en el indicador del mejor político. Estos son indicadores muy fuertes. Son preguntas que se hacen en respuesta espontánea. No le decimos a la gente, tengo esta lista de personas, ¿quién es el mejor político de México? Simplemente se pregunta, así como está en el texto de esta gráfica. Dice, ¿quién es, en su opinión, el mejor político o política de México? Y lo que tenemos es algo que sugiere una tendencia a la baja. De haber estado en esa línea que fue alerta positiva con los límites anteriores, tenemos una caída. Se confirmaría la tendencia a la baja si se sigue en este deterioro. Esto habla de que efectivamente el presidente se está desgastando y está perdiendo fans. Porque la persona que piensa que López Obrador es el mejor político de México y empieza a bajarle ahí, es gente que se está decepcionando. Sí, esto es interesante. Hay que tenerlo presente. Vemos la siguiente. Y miren, en contrapartida, Peña Nieto, en el indicador del peor político, está bajando. O sea, da la impresión de que en lugar de perjudicar a Peña Nieto, lo están beneficiando. Al menos es lo que sugiere esto. O por lo menos, sí, de manera categórica podemos afirmar que no se está desgastando. No lo están desgastando los videos. Vemos la siguiente. ¿Conoce usted a alguien que no utilice cubrebocas? El 71% de los mexicanos conoce a una persona. Esta es una manera indirecta de estimar algo. O sea, esta es nuestra estimación de la gente que no usa cubrebocas. ¿Por qué de manera indirecta? Pues porque si preguntamos, usa usted cubrebocas, como está relacionada la pregunta con el deber ser, pues nos van a decir que sí lo usan. De hecho, ya lo hicimos. Y noventa y tantos por ciento nos dijo que sí. O sea, la gente miente cuando se trata de ese tipo de cosas que tienen que ver con el deber ser. Vemos la siguiente. Es todo, pues. Con esto concluyo. Y yo les quisiera pedir, pues, a Ernesto y a Arcadio que me digan. Tenemos las cartas también. No sé si las tienes. Ah, tenemos más información. Claro que sí, las vemos con muchísimo gusto. Las cartas de navegación política son un documento que no se genera cada medición. Se genera cada cuatro mediciones. Y es muy importante para replanteamientos estratégicos. Podría estar aquí mucho, pero muchos minutos explicando todo lo que contiene una carta de navegación. Y no lo vamos a hacer. Nos vamos a concentrar únicamente en el último cuadrito. Sí, que puede estar en color rojo, en color azul, en color amarillo. A veces en color verde y naranja, pero es poco frecuente. Y menos frecuente que esté en color magenta. Sí. Entonces, bueno, en color magenta no está, pero en color magenta está el último cuadro cuando se hace la valoración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, en el primer cuadro lo que tenemos está en color rojo está la Ciudad de México. La Ciudad de México, después de los problemas, de las protestas de las mujeres por los feminicidios, se constituyó en una debilidad sólida para el presidente. Estuvo cinco veces en rojo y luego en el periodo previo se sale de ahí, pero fue momentáneo. Vuelve otra vez a ser una debilidad. Sí. Entonces, esa es la novedad aquí. O sea, hay una situación, pues, de debilidad para el presidente en la Ciudad de México. Ahora lo que tuvimos en esta ocasión es que en Veracruz se fortaleció y si ustedes ven la historia de Veracruz, ocasionalmente se pone en azul, o sea, va en amarillo. Que esté en amarillo quiere decir que los valores ahí son similares, estadísticamente hablando, a los valores de arriba, en ese color magenta. ¿Es magenta ese color? Bueno, no sé. Ese color que está arriba. Celeste. Celeste, donde dice estratos. Ese es el valor global, sí, de la aprobación. Y en los cuadritos está el valor que saca en ese estrato. Pero como el tamaño de muestra nos genera márgenes de error más grandes o más pequeños, pues tenemos que hacer la valoración estadística y ponemos en azul cuando es estadísticamente mejor o más fuerte ahí, significativamente más fuerte, o en rojo cuando es significativamente más débil. Entonces, ¿qué pasó esta semana? Que se fortalece en la Ciudad de México, perdón, que se debilite en la Ciudad de México, que se fortalece en Veracruz, que se fortalece en la zona noreste, acá donde estamos nosotros, que se debilite en la zona occidente, que se fortalece en la zona sureste, que se fortalece entre las personas de la generación silenciosa, está a punto de solidificarse, que se mantiene como fortaleza sólida, o sea, es un grupo de los que más apoyan al presidente, entre las personas que no tienen ningún grado de estudios, que se empieza a fortalecer entre los preparatorianos, en este último periodo, que está sólido como debilidad en el grupo de gente que tiene licenciatura, y está por solidificarse también su debilidad entre la gente que tiene maestría. Está sólida también la debilidad del presidente entre la gente que trabaja fuera de casa. Si le vamos dando hacia abajo, se fortaleció entre la gente que se dedica al hogar, luego se debilitó entre los que tienen acceso a internet, se fortaleció entre los que no tienen acceso a internet, está muy fuerte la debilidad que tiene entre los apartidistas, los que simpatizan con el PRI, hubo un parpadeo, pero vuelve otra vez a la debilidad, está muy débil entre los simpatizantes con el PAN, por supuesto fuerte entre los simpatizantes de Morena, y luego los que no tienen problemas, es muy interesante, los que no tienen problemas o incluso han podido ahorrar, ahí se está fortaleciendo el presidente, pero se está debilitando, entre los que tienen que vender algo, para poder salir adelante en estas cosas, y en los grupos económicos, se estaba fortaleciendo en el grupo este de 2.400 a 5.000, y ahora pierde, pero es un valor muy similar, lo más probable es que se siga fortaleciendo ahí, y se está debilitando entre el grupo que tiene, que ya les comenté, no, el de un grupo de 8.500 a 20.000 pesos. En fin, si vemos nosotros, de nuevo la gráfica, y contamos las fortalezas sólidas y las debilidades sólidas, podemos ver entonces, si nos vamos de arriba hacia abajo otra vez, para ir contando, por ejemplo, ¿cuál es la primera fortaleza sólida? Aquí están, los que no tienen ningún grado, si va una fortaleza sólida, le damos hacia abajo, sí, y una debilidad sólida, uno a uno, en la gente que tiene licenciatura, y luego los que trabajan fuera de casa, van dos debilidades y una fortaleza, le seguimos abajo, tres debilidades con los que tienen los apartidistas, cuatro debilidades, los que simpatican con el PAN, una fortaleza ya va cuatro a dos, entre los que simpatican con Morena, le damos más abajo, más abajo, más abajo, ya son todas, o sea, tenemos cuatro grupos que son debilidades, y dos grupos que son fortalezas, es la situación que tiene la aprobación del presidente, y bueno, tenemos también la carta de navegación para las calificaciones, pero en general son similares, esto es lo que tenemos compañeros, sí.